Amiguita 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 Me pregunté por su nombre Y me dijo me llamo Rosa Si tú quieres a Tomasa Yo no me pondré celosa Yo le pregunté a Tomasa Si mi espé estaba de acuerdo Y me contestó sonriendo Olvidarte yo no puedo Nada más que voy a pedirte Que tú te cases conmigo Es que de veras me quieres Como me lo has prometido Pero cuando ella me dijo Que se casaba conmigo La otra sabes que me dijo ¿Qué le dijo? Me dijo que le comprara Tu vestido es de la fina Para que todas dijeran Que era la preferida Me lo compro, Mayu Claro Y de tela fina, eh ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.